Viniste del cielo, me amaste, me amaste Todo dejaste, viniste a salvarme Tu vida entregaste, me amaste, me amaste Para que yo viva, viniste a salvarme Y ahora libre soy Por tu camino voy Si yo creo en Cristo, Él me vino a salvar Si yo creo en Jesús Confiaré en Cristo, siempre lo seguiré Mi confianza en Él está Viniste del cielo, me amaste, me amaste Todo dejaste, viniste a salvarme Tu vida entregaste, me amaste, me amaste Para que yo viva, viniste a salvarme Y ahora libre soy Por tu camino voy Si yo creo en Cristo, Él me vino a salvar Si yo creo en Jesús Confiaré en Cristo, siempre lo seguiré Mi confianza en Él está Clap, 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 clap con las palmas Sí, sí, hay que cantarlo Clap, clap, clap con las palmas Creo en ti, creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, creo en ti Clap, clap, clap con las palmas Sí, 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 sí vino a salvar, si yo creo en Jesús, confiaré en Cristo, siempre lo seguiré, mi confianza en Él está, clap 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 con las palmas, si si hay que cantarlo, clap 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 con las palmas, y creo en ti, creo en ti, c rap clap 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 con las palmas, si si hay que cantarlo, clap 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 con las palmas, y creo en ti, creo en ti, creo en ti